vamos a comenzar mis queridísimos traders bienvenidos bien hallados a una edición más de análisis de trading de fundamentales un día más aquí 4 de marzo 2022 bienvenidos bien hallados a todos mi nombre es carlos valverde trader y analista de mercados financieros colaborador con tick mil el broker que hace posible estas sesiones voy a compartir perdonar chicos porque había perdido la configuración toda la confi y compartiendo qué pasa qué pasa primer capítulo de la quinta temporada estamos en vivo y en directo estoy compartiendo un momento perfecto yo ya he compartido la publicación en mi muro y en mis redes les animo a que hagan lo mismo si estas clases les gustan les aportan contenido de calidad y demás antes de empezar como siempre ya sabéis que operar forex cfds o cualquier tipo de instrumento es especulativo y de alto riesgo y por lo tanto sólo es adecuado para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que operar y hacer trading conllevan la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales ni nada de nada es meramente educacional vamos allá vamos a empezar dejarme un segundo que preparó todo parece que está todo correcto voy a proceder a saludar a mi queridísima familia trader darme un segundo ya estamos de vuelta vaya acción vaya precios vaya movimientos bien estáis todos aquí no me lo creo increíble increíble jajaja pobres criaturas mías del universo pobre criaturas lo han pasado mal hijos míos traders hijos hijas mías mis queridos traders mi familia trader como os he echado de menos como os he echado de menos estos esto este tiempo no ha sido mucho el último que hicimos fue en enero no os dejo sólo un mes un mes y os revolucionáis qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa es importante qué seáis capaces de mantener el trabajo la disciplina y el análisis y me vale eso esto era una prueba importante para pues andar solitos no tener que os lleve tito charly de la mano pero las buenas noticias es que ya estoy aquí de vuelta estoy inaugurando digamos esto es digamos el inicio de la quinta temporada es el quinto año que voy a estar con take mil quinta temporada reanudamos y estaré con vosotros así que voy a proceder a saludaros a todos julius que os echo de menos también julius querido un abrazo grande edgar abrazo fuerte felipe joseph juan pablo qué alegría de verte de nuevo todo lo mejor siempre gracias hola edgar fernando vaya vaya por fin si ya no te conectaba le da un foro es que estaba preparando cosas ayer y ahora un poco tarde si os traía llegué de viaje hace dos días estado de vacaciones disfrutando chicos eso es lo que estaba haciendo disfrutando necesitaba desconectar necesitaba disfrutar sabéis que llevaba cuatro años y prácticamente sin parar y aprovechado para desconectar un poco vacaciones disfrutar del tiempo pero somos traders y es imposible no volver al mercado lo llevamos en la sangre al final hola daniel bienvenido roberto un abrazo gracias néstor un abrazo fuerte he visto tus mensajes tengo que contestarte tranquilos os contestaré pablo buenas hemos vuelto gran abrazo un saludo pablo henry hola santiago y con más ánimo que nunca diré jajaja hendrix buenas tardes profe el índice el nasdaq es igual que futuros gracias hola felipe es un cfd que replica el índice directamente si tienes alguna duda simplemente pones encima el gráfico de futuros del nasdaq y el gráfico del cfd que tenemos en tick mil que es el mismo que tiene la mayoría de brokers vale vamos a compararlo un segundo y sigo saludando porque estáis ahí todos ten en cuenta también que ahí va algo hay diferentes futuros y dependiendo del contrato pero es exactamente igual vale va a replicar al índice por lo tanto vale siempre que tengáis dudas no hay más que poner yo aquí puesto el futuro aseguraros de que estáis poniendo exactamente si lo queréis comparar con el nasdaq 100 los futuros de los del nasdaq ponéis el meta trader al lado el mismo marco temporal eso es importante y veréis que las velas son exactamente iguales exactamente iguales vale a ver un segundo listo luís muy buenas masters se echaba de menos un abrazo gracias chicos vi todos vuestros comentarios pues todos vuestros mensajes todo y la verdad que no tengo nada más que deciros que para mí es algo maravilloso que significa muchísimo para mí que lo sepáis cuando me escribiste todo semáster dónde estás que no te vemos que tal que te echamos de menos para mí eso significa mucho quiero que lo sepáis que lo tengáis claro que es un verdadero honor poder ser vuestro máster vuestro teacher vuestro amigo vuestro profe lo que sea da igual compañero trader da igual y eso para mí pues es un honor y me siento muy honrado y muy feliz cuando me escribís y me avisáis oye que te echamos de menos hola juan un abrazo fuerte adrián no lo puedo creer me sentí abandonado en los mercados enfrentando contra toda la marea solo pero lo mejor es que con mucha humildad vivo uno de mis mejores momentos como con cuatro estrategias sencillas puedo decir que me siento más trader que nunca feliz porque está mi máster gracias adrián un abrazo muy fuerte hola carles que ilusión que mal sin ti se le extrañó bastante hendrix gracias a ver así también veis comparáis veis otros analistas me echáis de menos un poco y bueno pues no está mal está bien perdonad que había un poco de ruido lo que decía simplemente para ya terminar los saludos es que es bueno también que toméis un descanso del mismo profe o de la misma persona porque así veis otros estilos comparáis otras cosas interiorizados todo el contenido que hay aquí que se ha ido dando y metiendo revisar las notas revisáis todo veis vídeos antiguos vale o sea que bueno que me encanta estar de vuelta con vosotros vale voy poniendo cosas de fondo porque vamos a hablar de esto hendrix gracias un abrazo cecilia también david muchas gracias chicos mónica kiko ahora miramos el oro mónica si dices que me tiene mal ya sé que estás vendida estás corto en short y hoy vamos a ver por qué yo pienso que no es la mejor posición ahora y hay que asumirlo ahora lo vemos esto es el oro en weekly semanal álex saludos carlos saludos a toda la familia hola jason juan carlos carlos tocayo aquí no sabes quién entró ayer en paun suiz corto cerrado hoy por la mañana scalping se fue casi a una operación de swing trading a un suiz en corto ya sabéis yo alguna vez os lo he dicho vale alguna cosa que me gusta repetir los mejores trades que puedas hacer de riesgo beneficio siempre son los que puedas tener un stop loss muy pequeño esta es tu entrada y un take profit grande es decir un stop loss de intradía y un take profit de semanal diario de swing vale cuando va muy bien y lo digo para la gente que hace intradía si hacéis una entrada intradía y veis que el precio te da beneficio muy rápido va a tu favor todo el rato no mira atrás el precio déjalo correr no dejan de dejarlo correr tener un sistema de darle aire para que pueda ir porque hay veces que está muy claro no es muy obvio buen trabajo carlos nely un saludo gracias bayron hola hola oscar vamos ya estaba entrando le daba entrando la familia jajaja alejo un saludo muy fuerte bueno soy trader estado de vacaciones pero sigo siendo trader qué es lo que eso significa creéis que el tito charly tendrá alguna operación abierta y si es así que operaciones puede ser que tenga el tito charly abiertas se abren votaciones fernando si se te extrañó bastante vuelvo al dólar rublo lo dejo en fondo dólar rublo en gráfico de diario ir pensando en esto porque ahora vamos a hablar de esto fer se te extrañó bastante con fred y los demás chicos nos planteamos dos cosas o estás de vacaciones o habías renunciado no por suerte sólo andabas de vacaciones ahora sí echa toda la carne al asador y por todo en esta quinta temporada gracias fernando un abrazo ya veo que te han puesto el bach de cuatro años eddy hola 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 un mes gracias eddy un abrazo fuerte ahora aquí es cuando lo aprendido es cuando vais a ver que si realmente ha calado hondo si tenéis que cambiar alguna cosa etcétera david ojo ya era hora de que volvieses maestro un abrazo david que me habéis pedido que hable de historia no sé qué de las pirámides no sé si me va a dar tiempo a hablar hoy de eso fernando jajaja los demás analistas y son buenos cada uno tiene algo diferente me ha gustado tu comentario pero charly es el único con jamón ibérico quiero a todos chicos ya sabéis que os quiero a todos hola luís hola mónica quizás tienes venta en dax y euro dólar como me caláis sois unos unos linces sois unos linces nasdaq dax stocks dito charly tuvo que abrir dice santiago si o si un índice y tal vez salsitas picantes en el oro nasdaq muy bien un segundo vale que es que estaba leyendo en los comentarios feliz muy muy feliz vale hola juan andy saludo un gusto volver a verte con las clases de calidad que das gracias andy hola diego hola general como estamos listo red y estamos todas listas pues venga vamos al fregao hay muchísimo trabajo que hacer hay un año que va a ser está siendo muy interesante yo he estado he estado moviéndome para arriba para abajo desconectando pero es imposible no estar atento cuando pasan estas cosas yo tengo trades obviamente abiertos vamos a hablar ahora de lo que está pasando en ucrania con rusia todo este tema fernando dice hola teacher tú tienes comunicación directa con putin dale una llamadita no creo no está de humor ahora mejor no llamarle horacio un saludo a toda la gente que nos ve desde latinoamérica en general que sé que sois muchos vale dólar rublo que pasa cambia el enfoque de los fundamentales que por cierto y además ha sido también nóminas no agrícolas pasa que no he podido estar con vosotros ha habido un gran movimiento bajista yo en divisas ahora mismo no tengo casi nada hombre eric buena bro acá eric de los dos premios de 500 el único si lo sé lo sé hace falta que me lo recuerdes tengo buena memoria te lo entregué yo el cheque en mano eric allá en chile un abrazo muy fuerte eric vale lo que os decía focus entonces qué pasa hay un momento muy importante ahora mismo en el cual el enfoque de las noticias de los medios de el miedo de la atención se ha movido del cobit al tema bélico y al tema de rusia y ucrania ahora mismo está todo ahí puesto toda la atención a bolsas americanas la verdad es que están aguantando muy bien esto es el sp 500 está aguantando muy bien las bolsas americanas el nasdaq un poquito menos las bolsas europeas no tanto obviamente nos afecta más el petróleo el gas natural y la energía en máximos históricos y bueno pues es un momento complicado porque hay mucha aversión al riesgo ahora lo vamos a ver hay aversión al riesgo es es complicado hay volatilidad hay aversión al riesgo y y hace que no sea fácil navegar este tipo de mercados este esta condición digamos actual gracias diego un abrazo fuerte espero que algún día lo consigáis dice ver el mercado sin ti es como entrar a una ciudad nueva sin gps e entonces qué está pasando hablamos de fundamentales un poco primero vale conflicto rusia ucrania seguramente haga una segunda parte porque hoy quiero hacer análisis técnico también entonces voy a gastar un ratito de tiempo fundamentales y luego en técnico vale lo segundo que mejor después para realizar y buscar oportunidades casi que os diré que después de un gráfico es un mapa después de un gráfico para buscar trades lo mejor es un mapa que no hay más y leer la historia bien lo voy a resumir rápido porque tampoco es cuestión de extendernos mucho vale rusia es el país más grande por extensión más grande del mundo ucrania es el país más grande de europa por extensión vale ya sabéis que rusia es el más grande del mundo seguido por canadá y china obviamente esto está despobladísimo ahí no hay nada pero qué pasa aquí bueno pues tenemos está digamos esta frontera imaginaria que todavía sigue habiendo desde la guerra fría no la urs la unión soviética que todo esto era unión soviética también vale todo esto era de la unión soviética es decir estonia letonia finlandia todo esto era de la urs vale bielorrusia ucrania toda esta zona vale toda esta zona todo esto era ruso tener en cuenta que quien realmente a berlín los rusos llegaron antes que los americanos llegaron primero a berlín en la segunda guerra mundial los rusos es importante porque ya estaban rusia y eeuu viendo a ver quién se llevaba el gato al agua como decirle el primero que libere el primero que gane el que más lidere aunque ahora somos aliados en teoría se va a llevar muchas cosas como hicieron no científicos información de todo la cuestión es que tenemos la guerra fría ucrania en el no me creo que es en el 91 en cuando sale de la unión de la urs vale por votación se hace un referéndum de acuerdo esto lo digo para que sepáis un poco de dónde viene también hay que entender un poco el pasado vale como el gráfico si tú quieres saber un poco qué puede pasar hay que mirarlo de dónde venimos pues de dónde ven de dónde venimos no en el 91 dos años más tarde la caída del muro de berlín es cuando pues ucrania logra independizarse de la urs vale la cuestión es que cuando vino gorbachov en el 85 bueno después de un tiempo después no voy a entrar demasiado porque si no nos estamos aquí cuatro horas pero tener en cuenta que es una posición muy estratégica vale la posición de ucrania porque porque tiene salida al mar negro y desde aquí pasas por el estrecho de estambul y sales al mediterráneo y puedes salir al atlántico o sea tienes digamos una posición estratégica muy muy importante con acceso al mar negro vale esta zona es ucrania tiene acceso ahí eso es muy importante para rusia e crimea y todo esto que pasó hace unos años también era ruso lo sabéis de antemano entonces es muy importante para los rusos tener acceso al puerto de mariupol a toda la zona de donesk y toda la zona de lugansk porque desde aquí pueden bajar al mar entonces ahora qué está pasando bueno los rusos van a crear un corredor aquí todo esto ya prácticamente va a ser ruso lo más probable es que rusia anexione crimea y otras partes que se queden ya rus de rusia que estaba pasando que obviamente la otra no iba a atacar a rusia abiertamente pero a moscú no le gusta que a menos de 800 kilómetros tengamos aquí ucrania pueda tener armamento de la otra no armamento militar o misiles balísticos que llegan perfectamente a una hacia cualquier ciudad a una ciudad rusa importante como moscú entonces llevan en tira y afloja mucho tiempo a la vez hay muchas fábricas y mucha gente trabajando aquí para rusia ucrania y rusia son clientes son es un cliente es digamos un son socios tienen mucho negocio compran muchísimo a ucrania y también eso no interesa hay muchas cosas que no se comentan también hay un porcentaje de la población sobre todo de esta zona alrededor del 40 por ciento 45 por ciento que son pro rusos también o sea es decir quieren ser parte de rusia entonces el conflicto es complicado hay milicias hay una serie de cosas rusia achaca a la intervención de occidente en ucrania para imponer su agenda a sus políticos su gente y obviamente moscú también hace su agenda rusia también intenta controlar una cosa que era suya digamos hace tiempo consiguieron conquistar son eslavos al fin y al cabo también son vecinos entonces es un tema muy complicado es una cosa complicada porque ahora qué pasa muchísimo gas que viene de aquí vamos a poner un momento en que se verá mejor aquí todo lo que es el gas el gas natural el petróleo todo eso fijaros cómo está el petróleo 113 dólares el barril y eso es un precio histórico o sea es es el máximo histórico si hemos hecho máximo histórico en 117 se hizo máximo histórico histórico aquí en 2011 después de la crisis vale lo hemos superado de hecho bueno a mí me parece que es un buen corto pero ahora mismo ahora no porque está la cosa muy tensa puede hacer otro máximo pero si os dais cuenta esto es un valle en clímax o sea es una acción climática le va a costar al petróleo ahora romper eso es difícil pero si sigue el conflicto como está fijaros la caída del cobit y luego el 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 increíble prácticamente de cero a 100 114 dólares es un buen corto porque es una rotura falsa del máximo aunque vas contra tendencia pero está sobrecomprado simplemente hay que entender eso un retroceso es es normal podría ser normal ahora entonces bueno hay una serie de implicaciones importantes ahora que son la energía más cara hay productos como el uranio que también cotiza y se pueden mirar son materias primas también sube hay unos futuros de uranio que aquí no nos hemos visto ni nos hemos enseñado nunca pero esto es el futuro del uranio un producto muy poco líquido que se opera poco solo por operadores profesionales normalmente un retail no opera esto pero es un buen indicador de que veáis cómo está subiendo el uranio los metales hay aversión al riesgo la energía entonces vamos a ir haciendo el enfoque descendente vale primero hay un momento en el cual el miedo pasa del cobit de la cobit al tema de la guerra que lleva por cierto ahora tengo que decir que llevan así desde el 2011 habiendo conflicto entre grupos separatistas o sea que esto no es nuevo que no es algo de ayer lo que es nuevo es que rusia ha decidido ya hasta atacar pero en toda esta parte de aquí hay grupos separatistas por los rusos que están a hostias con los ucranianos perdonar la presión pero es así están a leches entre ellos desde el 2011 vale si queréis estudiar todo esto tenéis que mirar a víctor víctor janu kovic que fue presidente de ucrania entre el 2010 y el 2014 se encuentra buscado por ucrania por motivos de al trata y alta traición tenéis que tener en cuenta que todo esto está conectado con injerencias externas este mapa representa muy bien las zonas que quieren ser rusas y las zonas que quieren ser más de europa vale digamos todo esto que veis aquí son las votaciones de un político que es más podéis verlo perfectamente como la zona cercana a rusia toda la zona que os decía toda esta zona es más pro rusa y toda esta zona es más pro europa obviamente vale entonces bueno investigar todo esto tirar del hilo estudiar leer informaros porque de dónde viene el conflicto para entenderlo mejor el conflicto y aquí no me malinterpretéis yo no me posiciono de ningún lado no hay ni buenos ni malos yo condeno totalmente la violencia condeno los conflictos bélicos condeno los ataques violentos porque creo que al final sufre mucho el pueblo se destruye todo hay que reconstruirlo pero a veces bueno tristemente se llegan a esos extremos entonces yo podría estar con esto una hora porque me encanta este asunto en general y quiero decir el asunto de la geopolítica de la estrategia de los fundamentales me gusta porque es interesante para estudiar bien pero a ver eric qué pasaría si se tiran una bomba atómica ahora mismo lo dudo a corto plazo porque puesto que un enfrentamiento directo entre rusia y occidente lo iba a dejar todo destrozado reventado y no merece la pena no merecería la pena lo que no descarto no se descarta o algunos estrategas personas que analizan analistas de estrategia política y militar comentan que yo no soy experto tampoco pero comentan que a lo mejor si se puede tirar alguna ojiva se puede tirar algo a lo mejor para llamar la atención alguna zona más menos despoblada o como el que tira un pepino en medio del campo un pepinazo como diciendo mira lo que tengo aquí ok no creo que se vaya a tirar abiertamente un ataque a corto plazo lo más probable ahora es que rusia entre hasta la cocina que es lo que está intentando hacer controlar kiev controlar las zonas en que estaba comentando aquí entrar hasta la cocina perder el número de efectivos lo menor número efectivo es posible ya han dicho que han perdido 500 soldados más o menos realmente sea más cada día de invasión vale muchísimo dinero cuesta muchísimo dinero a rusia rusia no se caracteriza por ser ningún ninguna potencia económica ni tiene el pib per cápita más alto está en el número 11 o 12 de pib per cápita esa que es un país que tampoco económicamente es frágil de acuerdo no es un país que puede aguantar una invasión gastándose dinero ahí como eeuu que tiene otro tipo de financiación otro tipo de ejército y es diferente entonces cada día que pasa muscu pierde mucho dinero por la invasión pero a la vez no quieren tampoco ni destrozar a tampoco a sus hermanos y vecinos porque al final hay mucho poro ruso y vecinos también pero no quieren estar mucho tiempo entonces lo que imagino es que de aquí a cinco entre una o dos semanas probablemente espero que lleguen algún acuerdo como dice pablo lo más probable es que se anexionen rusia se anexione esta parte por lo como mínimo crimea para tener acceso al mar negro eso seguro que lo van a querer casi seguro es lo que espero la verdad lo más probable y bueno quizás ucrania entre la otan pero rusia demandará que no puedan tener armas balísticas o de largo alcance o que no puedan tener armamento nuclear que es lo que decía putin lleva mucho tiempo diciéndolo en plan es lo que decía putin tanto es pedir que no me pongan en la frontera armamento defensa vale pero bueno aquí hay muchos intereses muchas cosas y rusia tiene sus intereses la otan los suyos ucrania está en el medio y a ver qué pasa así que cuidado vale en resumidas cuentas alentar a una ucrania y luego lo dejaron solo ahora vienen con sus medidas económicas bloqueos al país que además de tener cerca del 12 por ciento del mercado del petróleo está del lado del petróleo de medio oriente productores de otras materias primas y ahora eeuu y la otan les toca bajar el tono a ver qué pasa alejo lo mejor es putin acabó con el kobe pues ya no se habla de eso deberían darle un nobel de medicina ahora más miedo por las plantas nucleares que tiene ucrania o sea que lo más probable es que esa región separatista pase a manos de rusia es lo más probable pablo paso a dejarte un saludo y un abrazo máster de ver en diferido gracias mateo abrazo muy fuerte jarkov y kerson ya están en manos rusas ahora entre otras ciudades máster que sabes de qfs o gesara igual lo podemos hablar luego lo he oído más veces los pero es que son mucho pájaros en el aire eso juan padre oigo siempre la misma cantinela y lo veo muy fantasioso no veo que se avance con eso y lo veo más bien un poco una utopía no sé oracio quería hacerte una pregunta si sería cierto sobre que rusia atacó un sector nuclear en españa es lo que están saliendo las noticias no lo sé no lo sé oracios directamente no si lo hacen será a lo mejor atacando con ataques cibernéticos que es lo que se hace ahora con hackers que también se hace crímeas anexo en el 2014 eso es correcto a lo que me refería a fer fernando es no sólo crimea sino toda esta zona toda esta zona de mariopol y don diones esto ya ya está en control ruso todo esto y ellos tienen acceso aquí al puerto de rostov que eso sí que es ruso también pero quieren tener un buen control de todo esto de odessa también toda esta zona es importante tener en cuenta que bielorrusia está también con moscú china que se hace el otro día no votó hizo una abstención en las naciones unidas en el voto y a ver qué pasa y ahora lo que tenemos que entender es que toda europa está enviando armas comida jets han dicho que no sé si nos van a mandar al final o no contratos se está mandando armas se está mandando dinero se está mandando equipamiento se está mandando munición se están mandando cosas a ucrania que por eso también rusia le está costando el avance obviamente le está costando el avance y es triste pero hay que verlo cuando veáis que hay jaleo y los saberlas en el sector armamentístico de eeuu y veis cómo se encuentra que sólo lo he explicado alguna vez cuando pasó lo de afganistán o de irak lo mismo cambian las tendencias de las compañías de armamento como pueda ser por ejemplo halibarton en eeuu que ya está mostrando un comportamiento alcista porque esto le viene muy bien claro esto le viene muy bien vale halibarton raíz e on por ejemplo también vale acaba de hacer un nuevo máximo veis mientras que la bolsa americana está ahí renqueando que hay algunas que casi ya que están cayendo el sector armamentístico eeuu hace un nuevo máximo histórico como pueda ser rey te on o halibarton no pero entre otras empresas que os puedo poner aquí delante entonces bueno vais tirando del hilo tiráis del hilo tiráis del hilo y llegaréis a cosas interesante no sabéis cuál es rey de rey te on pues buscáis en google lo buscas en wikipedia sociedad anónima aeroespacial y militar fundada en el 22 tiene 25 mil 800 millones de dólares de activos unos ingresos los últimos reportados de 24 mil 800 millones de dólares en 2012 todo esto la mayoría son de contratos con el gobierno de acuerdo con dinero público vale entonces claro este tipo de cosas este tipo de empresas y de sectores cuando hay conflictos van a revalorizarse normalmente nos guste o no nos guste sea ético no no digamos que nosotros no hemos inventado el juego lo estamos observando lo estamos viendo cada uno luego que juzgue que si quiere paso por su acuerdo cada uno luego que que tenga la opinión que tenga pero la realidad es esta ahora mismo vale vale vamos a continuar a ver si tenéis alguna pregunta alguna duda por favor me lo hacéis saber ahí en el chat vale buenos días jorge una pregunta donde se pueden ver los datos económicos exportación e importación por país se hizo un directo pero no encuentro tus vídeos gracias jorge claro que sí por supuesto se llama el observatorio observatorio of economic affairs or economic el observatorio complexity o y si el observatorio of economic complexity aquí tienes todos los datos bastantes datos vamos a mirar por ejemplo ucrania 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 vale veo que han escondido aquí algún data cosa que entiendo porque lo han cambiado porque claro este ya no hay muchos datos estos son de pago pero bueno aquí podéis ver las exportaciones de ucrania en 2019 maíz algo de metal trabajos de metal sobre todo destinos lo que os he dicho rusia número uno cliente número uno rusia vale entonces por eso digo que tampoco le interesa número dos china vale os dejo el enlace en el chat en español veo que está además petróleo petróleo sobre todo Rusia además el mejor cliente también Rusia cliente y vamos de dos vías me entendéis vale os dejo el enlace en el chat en español veo que está además así que perfecto muy bien seguimos fer dice ucrania no se unirá a la otan putin ya lo dejo claro si se une entonces a dios mundo ya veremos a ver qué pasa aquí el detalle no está en ucrania dice fernando sino la mirada está puesta en taiwán eso es donde se unirá a la OTAN , hora maestro hola lo que pasa en Palestina o en el Yemen, por ejemplo. Arabia Saudí, pues es aliada de Estados Unidos y sus armas se utilizan para bombardear en el Yemen, ¿no? Entonces, bueno, eso sí que me parece bien, creo que es bueno. No estoy justificando para nada ningún otro ataque de Rusia ni nada, ¿vale? No se justifica esto. Es decir, no, es que tú eres muy malo, pero entonces yo también una vez, ¿no? No. No. Pero hay que ser sincero. Cuando hay una hipocresía y vemos una hipocresía, hay que verlo. La hipocresía, lo que no me parece bien. Exacto. Justo. Eso es justo. Iba a leerlo. Te juro que no había visto tu comentario, Alejo, porque voy uno a uno. Alejo lo ha explicado bien, lo voy a leer. Quedó en evidencia la hipocresía del mundo porque es justo esa palabra, esa hipocresía, ¿verdad? Censuran y bloquean todo lo que huela a Rusia, civiles, deportistas, empresas. Es como un libro de Dostoyevsky. ¿Por qué lo censuras? O un cantante de ópera. Leí que a una cantante de ópera en Alemania la expulsaron del trabajo porque era rusa. Es como si yo voy ahora a Segovia y tiramos el acueducto de Segovia, de los romanos, porque nos conquistaron. Es que no sé, no tiene mucho sentido ahora mismo. Bueno. Nunca ocurrió con Estados Unidos cuando bombardeó e invadió otros países. Como que el dinero se movió al sector salud a vacunas al sector armamentístico. Muy bien, Byron. Es una manera muy sencilla de simplificarlo. Buenas tardes, Andrés. Hola. Robinson. Buenas, Máster. Buen día. ¿Me puedes contestar al Messenger? Gracias. Ahora cuando termine lo miro, ¿vale? Que he estado parado un tiempo y está que... Que echa humo. Hola, Walter. Hola, Oscar. Un saludo. También se te extrañaba. Tito. Hola, buenas. Ucrania quiere, pero Putin no. Y la OTAN indecisa. Un argumento muy político. Muy polémico. El otro es así. Yo soy peor. No justifica. Vamos a ver qué pasa. Pasamos al técnico un momento. Os enseño un poquito las operaciones que tengo abiertas. Vemos el análisis técnico y ver qué oportunidades puede haber. Hoy hemos tenido nóminas no agrícolas que han salido mucho mejor de lo esperado. 678.000 altas nuevas en un mes de cambio, ¿vale? Perdonadme que voy a ir un momento por... Dejarme que vaya por agua, que me quedo sin agua. Listo. Vamos al técnico ahora y ver cómo nos puede... Todo esto, cómo puede... En qué se puede desembocar. Cómo podemos identificar esto en un futuro si vuelve a pasar y aprovechar, como hemos dicho, puesto que las oportunidades... Las crisis son oportunidades también y al menos que no nos haga daño, que no nos perjudique todo este asunto, ¿no? Como poco. El índice de volatilidad está subiendo. Como es lógico, la volatilidad aumenta, los índices caen y la energía se pone muy fuerte. Hay una aversión al riesgo importante. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay aversión al riesgo, los productos que se perciben como un bien refugio, como pueda ser el oro, el dólar u otros, pueden tener una buena apreciación. ¿Vale? ¿Cómo puedo yo saber si estamos en aversión al riesgo? Bueno, pues primero, viendo si las materias primas están fuertes, en especial el oro. Dos, viendo el índice de miedo y codicia de este que saca la CNN de toda la vida, el Fair and Grid Index, que está ahora mismo en miedo extremo. Obviamente, no hay una situación, digamos, halagüeña. Hay indecisión, no sabes lo que va a pasar, ¿vale? Hay como más incertidumbre. Viendo el ratio de oro-plata, el Gold-Silver Ratio, que de momento tampoco está subiendo mucho. Esto es lo que cuesta comprar una onza de oro vendiendo plata. ¿Cuántas onzas de plata necesito para comprar una de oro? Y tampoco está subiendo mucho. Viendo activos refugio también, como puede ser el Yen, por ejemplo, fijaros en este un momento. Esto es el Yen japonés y aunque el dólar está fuerte, el Yen está aguantando. Porque el Yen suele verse reflejado también como un activo refugio. Si yo voy a dólar-yen, hoy ha caído un poquito más por las nóminas no agrícolas. Pero si os dais cuenta, el dólar-yen aquí en diario no hace ni un nuevo mínimo ni un nuevo máximo, mientras que el dólar contra otros pares, contra otras monedas, ha subido bastante. ¿Vale? Entonces ya me dice que el Yen está fuerte. Que no quiero tocar dólar-yen, ¿de acuerdo? Dólar está fuerte. Que el oro está fuerte. Hay aversión al riesgo. Que la energía está fuerte. ¿De acuerdo? Voy tirando del hilo y voy primero identificando debilidad y fortaleza. Identificando tendencias y demás. Ahora, siguiente paso. Vamos a ver los índices. Bueno, termino un momento con las divisas para que veáis el euro-dólar hoy. A 1,09 en semanal, también acelerado por esas nóminas no agrícolas. Estamos en una zona de movimiento fuerte de base antigua que se formuló un equilibrio y hubo un movimiento fuerte. O sea, que es un soporte. ¿Vale? Tener cuidado ahí, que hay una zona de soporte en toda esa zona que marco de azul. ¿Vale? Del euro. Un muy buen movimiento a la baja, 1,09. Y obviamente, pues yo estoy bajista. Vender ahora no es el mejor momento. Y como siempre, cada uno que busque su entrada, su ejecución. A mí ya sabéis que me gusta entrar luego en el retroceso. Pero estoy bajista. Euro-dólar, libra-dólar. El kiwi hoy y el australiano están fuertes hoy. La verdad, están bastante fuertes. También debido a la correlación que tienen con el oro. Y las materias primas. ¿Vale? Eso lo tenéis que tener en cuenta. ¿Vale? El osi-dólar tiene cierto parecido al oro-dólar. Bien. Hola, Joan. Vale. Ahora, si vamos a, por ejemplo, dólar-rublo. Esto es importante que lo analicemos un momento y que os explique esto. Porque esto es importante. ¿Por qué el dólar-rublo ha tenido este movimiento? Esto es importante también, puesto que cuando sucede todo lo que pasa, y empiezan a caer las sanciones, empieza todo el mundo a irse de Rusia. ¿Qué hace la gente? ¿Qué hace con los negocios? Los cierra. Y entonces tú no quieres rublos. Tú lo que quieres es cambiar tus rublos por dólares. Porque ves que lleva muchos años empezando. No es nuevo, ¿no? Entonces imagínate que llevas 10 años en Ucrania. Y has visto la situación y ves que ahora se pone peor. ¿Qué haces? Vendes todo y te vas. Perdón, en Rusia también, quiero decir. Porque sabes que ahora Rusia, estoy hablando de Rusia, ¿vale? No de Ucrania. Rusia está ya sufriendo sanciones. El espacio aéreo está cerrado tres meses. No se puede ir. Yo justo personalmente tengo un amigo, un conocido, que está casado con una rusa. Y es un chaval normal, que está casado, él es español. Y está allí en Rusia y ya no puede salir de Rusia. Si se va, no va a poder volver a entrar hasta dentro de tres meses. De momento. Todavía no he visto la bolsa americana y voy a ir ahora, en cuanto termine con el dólar rublo. Entonces, simplemente quiero explicaros por qué pasa esto. Por qué se deprecia tanto una moneda cuando sucede esto. Puesto que todo el mundo quiere irse de Rusia, mucha gente va a querer irse. Tú vas a vender tus casas, tus negocios, vendes todo lo que tengas allí y tú no quieres rublos. Tú lo que quieres es dólares. ¿Alguien quiere rublos? Yo no, yo no quiero rublos. Todo el mundo quiere cambiarlos por dólares o por otra manera. Da igual, el euro rublo me vale también. O sea, ha caído contra todo, ¿vale? Se ha depreciado muchísimo. Mínimos históricos el rublo. Todo esto, dice Fernando, causó que bajara la popularidad de Biden para un segundo mandato. Sus mismos partidarios ahora se voltearon y quieren a Trump de regreso. No sé qué va a pasar con Biden en ese año electoral, además... Es año electoral, ¿verdad? Cierto, en Estados Unidos este año. Vamos a la bolsa, ahora sí. Vale, ahora vamos a la bolsa americana. Por cierto, también Estados Unidos tiene mucho que ver en todo esto de Ucrania. Si queréis informaros un poco, podéis mirar o buscar un poco, investigar. Que aquí lo hemos hecho, alguna vez hemos traído alguna cosa. Sobre el hijo de Biden, de Joe Biden, el hijo Hunter Biden, que también tenía algunos negocios y algunos enlaces en Ucrania. También está conectado con el hijo de Biden. Podéis buscarlo. Vale. Bolsa americana, está aguantando muy bien. Ahora otra cosa que quiero añadir también que es importante. Que no se me olvide. Estos son opiniones mías. No representan, por supuesto, las opiniones de TIC1000, ni de la empresa, ni de... Esto es el espacio, todo lo que yo diga aquí son mis opiniones, ¿eh? Ojo. Importante, ¿vale? Que para Estados Unidos, que sabéis que es un imperio en decadencia realmente, una de las últimas maneras de dar los últimos coletazos es entrar en guerra o iniciar un conflicto, porque eso es una manera de conseguir mantener su hegemonía. ¿De acuerdo? Tenéis que tener eso en cuenta. Es una manera, igual que Estados Unidos, después del crack del 29, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial le vino estupendo, porque no había trabajo. Entonces era como, ¿qué? ¿Que no hay trabajo? Venga, hacer fábricas, todo el mundo, tanques, mochilas, armamento, equipamiento, todo el mundo ahí a trabajar. Después del crack del 29 fue en parte también, estuvieron sin parar de armarse y de construir industria, para salir de una crisis, una guerra de trabajo. En aquel entonces más todavía, ¿no? Entonces una de las cosas que tenéis que tener en cuenta, que puede ser negativo, y más también, sobre todo, para Europa, porque encima nosotros estamos en el medio. Estados Unidos le gusta mucho hacer la guerra afuera, como es normal, como es lógico, ¿no? No quiere hacerla en casa. O sea, ¿qué pasa? Que una manera de un imperio como Estados Unidos de intentar mantener su hegemonía y dar los últimos coletazos y al aguantar lo máximo posible es precisamente un conflicto bélico. ¿Vale? Eso tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa ahora? Lo digo también porque veo que la bolsa americana todavía no está cayendo mucho, no así como en Europa sí. Cristian, ¿ya viste el SP500? Según tu experiencia, ¿qué tiempo crees que tarde la bolsa en recuperarse? No entiendo bien la pregunta. ¿En recuperarse hasta máximos te refieres? Y bueno, se me había olvidado Mónica, que tenía un corto en el oro, que quería hacer un pequeño análisis también para Mónica, porque simplemente decir que vas contra la tendencia, corazón. O sea, es que estás en contra de la tendencia, y esto no es por asustar, no puede pasar cualquier cosa, pero pintando como pinta, puede que se vaya a los 2000 puntos, es decir, a lo mejor te interesa cerrar y darte la vuelta, no digo ahora, y cada uno que haga lo que quiera, no son señales, simplemente digo que es bueno identificar la tendencia y decir, ¿para qué voy a ir en contra? Quizás un retroceso esta semana te pueda dar para salir, no lo sé, simplemente que gestiones el riesgo bien y que tengas cuidado con un trade, porque un trade te puede fastidiar trabajo de meses, simplemente, ¿vale? Lo decía para las personas que estén comprado en oro, que vais en contra de la tendencia. Bueno, el SP500, que os decía, no veo yo que... De momento ahora no... No le veo recuperándose. Cristian, es decir, yo a la bolsa americana ahora mismo, en gráfico diario, todavía no termina de cambiar, estoy en el SP500, pero mientras siga por debajo de toda esta zona, ¿vale? Voy a ir poniendo niveles, estoy bajista. 4.378, mientras el precio siga por debajo de esa zona, yo solo quiero ventas. Y el 4.265, que también es importante. Que de momento está teniendo problemas en romperlo, ¿vale? Si vamos al Nasdaq, el Nasdaq lo veo un poquito más débil. También me gusta para ventas. Sobre todo si se mantiene por debajo de los 14.368 puntos el Nasdaq. Y yo aquí como objetivo, no ha llegado a tocarlo, pero casi. Como objetivo en la mayoría de tendencias fuertes que ha habido de índices, estoy tomando el mínimo de la pandemia del COVID, el máximo que se sacó este año, y te estoy dibujando un retroceso de Fibonacci del mínimo al máximo. Me da estas dos zonas, 3.8.2. 6.1.8, que para mí son objetivos muy jugosos y muy loables, prácticos, objetivos que tienen cierto sentido. Tampoco estoy pidiendo que se vaya al suelo. Simplemente que haga un retroceso hasta el 3.8.2. No estoy pidiendo mucho. Si lo pensáis, es hasta bueno y todo que una tendencia haga retrocesos. Entonces, yo estoy bajista en Nasdaq también, sobre todo por debajo de los 14.300. Me gusta para ventas. Cuidado, si recuperan estructuras, si hay sorpresa y se da la vuelta, pueden ponerse fuertes. Uy, Master, Hunter Biden no es ningún angelito. Ya te digo, a informaros. ¡Manu! ¡Bienvenido! Gasto de inversión de parte del Estado, como decía Keynes. Exacto, Oscar. Que venga lo que sea. Está de vuelta al Master, Charlie. Santiago. Ya da igual, que venga lo que sea. Estamos con el Tito aquí y no nos va a pasar nada. Yo la verdad es que os voy a decir una cosa, sinceramente. No estoy muy preocupado. Estoy preocupado, pero no mucho. Porque sé que Biden y Putin son amigos. O sea, que no pasa nada. Cenan juntos en Navidad. O sea, que tranquilidad. Vale. Vamos a seguir con el Europa. El Dow Jones es el que menos veo, menos limpio. ¿Vale? De Estados Unidos. Europa. Reino Unido. Esto es en diario. Empieza ya a dar visos de debilidad. Me gusta para ventas. Aunque no es para mí el más limpio tampoco. Pero sí me gusta para ventas. El índice de Reino Unido. El Futsi. Reino Unido. 100. Número redondo. Los 7000 puntos. Cristian Carlos. ¿Tienes una cartera de acciones o solo inviertes en Forex? Yo ahora mismo acciones no estoy tocando. Lo que hago simplemente es que opero índices. Y hago mi Forex normal y ya está. No tengo cuenta de acciones. No me apetece nada. Jejeje. He trabajado con acciones pero es difícil, ¿eh? Ganar dinero con las acciones, ¿eh? Mientras día. Y en el largo plazo hay que ser bueno también. Vale. Esto es el DAX. Para mí es mi opción favorita. Dentro de todo lo que hay. Uy, pues me estaré a punto de sacar. Yo estoy vendido el DAX alemán. Ahí está el primer objetivo. Y bueno, os podéis imaginar que Tito Charly no puede perderse esto. La entrada es una rotura bajista de la estructura. Esto es en gráfico semanal. Sabéis que llevo mucho tiempo avisando de esto. Entré con tres contratos. He cerrado uno. Y aquí voy a cerrar otro ahora mismo con vosotros. Delante. Para que lo veáis. ¿Dónde está el DAX? Aquí. Vale. Estos son los threads que tengo abiertos. Voy a cerrar un trozo del DAX alemán. Tengo dos... Me quedan dos lotes de los tres que tenía. Y voy a cerrar uno porque ya ha tocado el 382. Mi primer objetivo. Listo. ¿Qué hago ahora? Reduzco el riesgo. Ese dinero ya está en mi cuenta. Y ahora sabéis que... A lo mejor nos lleva al 618. Imaginaros que nos lleva al 618. Imaginaros que nos lleva al 618. Es un trade que llevo mucho tiempo detrás de él. Lo sabéis. Avisando, viéndolo, mirándolo. Y oye. Uno ya tiene una experiencia y no me lo voy a perder. Ojo. He tenido que pagar algunas pérdidas aquí arriba. También, ojo. Obviamente he tenido costes. Igual. Voy a seguir teniendo costes en el futuro. Tendré costes. Pero este trade no me lo voy a perder. O sea. Esto es una ruptura de la estructura del libro. El libro de texto. Vamos. Entonces, pues yo tengo mi entrada aquí. ¡Hola, José! Bienvenido. Hay un breakout y luego el retesteo. Es uno de los trades que más me gusta. El del DAX. Que yo mantengo en venta. Solo un contrato. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Ya cerré otro trozo por aquí el otro día. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a proteger mi stop loss. Voy a ir protegiendo. Voy a ir haciendo trailing stop. Y vamos a ver hasta qué punto. Me gusta esta zona. Es una zona muy... Todavía le queda si quiere... Le dejo espacio para que haga un retroceso si quiere grande. Y listo. ¿Vale? Este es uno de los trades. Lo suyo sería tirar un FIBO desde máximos y poner el stop encima del 618. Al maestro no le hace falta. Bueno, a ver. Yo soy mortal como vosotros igual. Y sí que hay que poner stops. Es importante. Vale, pero bueno. Quería enseñaros un poco lo que tengo aquí. ¿Qué más tengo por aquí? Interesante. Muy interesante eso. La verdad. Esto es lo que llevo de beneficio estos días. Operando poco. Tranquilo. Y tengo esto abierto. Para que veáis la situación también. Como... Cuando... A ver. Y estoy operando tranquilo. Pero fijaros estas ventas. El DAX. Me acaba de cerrar el Eurostox ahora mismo. Fijaros. Otra venta que tenía el Eurostox. Que ya me acaba de cerrar. Trade número 1. Número 2. Entradas. Mis stop loss. Stake profits. Y listo. Entro en retroceso. Dos entradas. Mi salida en el 382. Aguanto el take profit. Eso es que lo dejé ahí puesto y que no lo he movido. Y ya me ha cerrado. Me acaba de cerrar ahora mismo justo. Este es el Eurostox. Ese es el trade. Cierro ahí porque hay un motivo. Hay un soporte. Hay un soporte que me da probabilidades de que el precio se pare ahí. Como ha hecho. Y es un buen sitio para cobrar. Vale. Edgar dice sí. Es mortal pero está más cerca del Olimpon. Pues no lo sé. Que te oiga Zeus. Vale. Bueno. Quería enseñaros estos trades. Tengo más de Eurostox. No me queda nada de Eurostox. Ya solo me queda un poquito de Nikkei y de SP500. ¿Dónde está esto? El Eurostox ya me lo he cerrado todo. La entrada es igualita a la del DAX en realidad. Un breakout o el retesteo. Entré al retesteo porque me gusta entrar al retest. Yo esperé a que hiciera la rotura y luego para adentro. La comidita. Poner el take profit. Acordaros. Os enseño esto para que veáis que llevo aguantando días. Casi sin mirarlo y aguantando. Si hago trailing stop agresivo me hubiera sacado seguro. Por eso en cuanto... Cuando hice uno de estos movimientos yo ya dejé mis stops ahí. ¿Veis los take profits? Que no los he movido desde que me puse el trade. Y lo que hace entrar te hace salir y te puede hacer entrar otra vez. Si yo entro por FIBO o por retroceso pues también puedo utilizar un FIBO para salir. Este trade es de libro. Para enseñarlo en las escuelas. Va a pasar poco. Pocas veces. Pero hay que estar atentos. ¿Vale? Siguiente. No veo el stop loss. Mira. Es que se ve poco Oscar. Cuando yo hice la entrada... ¿Ves esas dos rayitas rojas? Cuando yo hice las entradas mis stop loss estaban por encima. Seguro. Un poco más arriba. Seguro por encima. Probablemente incluso de esa vela blanca que rompe. De la anterior. Pero en el momento en el que yo ya veo que hace este movimiento. Después de este gap bajista. Bajo mis stops aquí. Y ya no los muevo. ¿Vale? Mi stop primero probablemente estaba por aquí. Y cuando hace esto yo todavía aguanto. Necesito que haga varios máximos y varios mínimos. El momento en el que yo ya veo que empieza a romper por aquí es cuando pongo mi stop loss ahí. ¿Lo ves? Pero bueno. Que da igual que si esto es ejecución. Lo importante es que sepáis casar bien y juntar bien el análisis con la ejecución. Porque eso es algo que no es tan fácil. Puedes tener un buen trade. Una buena visión. En saber o entender qué crees que va a pasar. No se puede saber. Es imposible. Pero tener una muy buena visión de lo que puede pasar. Y luego la ejecución no hacerla bien. Entonces es complicado también esa parte. Tenéis que entenderlo. ¿Vale? Que la ejecución es complicada. Es una parte importante también. Tengo una venta de Nikkei. Que también me gusta. Entré el otro día por aquí también. El retesteo de la estructura. Lo mismo de siempre. No hay nada nuevo bajo el sol. Si es que es lo que os enseño siempre. No voy a veniros aquí. No, he descubierto una cosa nueva. Sí, hay muchas cosas. Pero si esto funciona, ¿para qué vas a darle más vueltas? El precio del Nikkei. Del Nikkei. Sí, del Nikkei 225. Tiene problemas aquí arriba. Se encuentra en distribución. Mucho tiempo. Es tiempo. Que es incapaz de avanzar. Mínimo, 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 mínimo. Cuando lo rompe. En la primera no lo consigue. Pero en la segunda sí. La segunda vez sí que lo consigue. Voy a cuatro horas. Este es el segundo intento que marco en rojo. Y en el momento en el que yo ya veo eso, yo al retesteo ya quiero entrar como loco. Como loco no. Como mi trabajo que es. Vale. Y estoy en venta y aguanto. Salida. Pues lo mismo. Take profit. Uno en el 382. Que ya está puesto. Y voy a poner el otro en el 618. A ver si suena la flauta. Porque también hay que tener siempre un poquito de saber que no sabes lo que va a pasar. Y que oye, a lo mejor puede ser que lleguemos hasta ahí. Hay que darle la oportunidad. Vale. Esa sería mi segunda salida. Y el último trade que mantengo es la venta del SP500. Que yo ya tengo desde arriba. Estoy pagando un poquito de swap. Tengo dos ventas aquí en el SP. Este es el SP500. Vale. Entrada número 1. Y entrada número 2. Que entre aquí en el breakout. Seguro. Dos entradas del SP. Pero que veo que no es justo el índice. Que menos. Veo que menos. Está tirando. Los índices americanos no están tirando tanto. Vale. Entonces bueno. Os enseño un poco. La operativa que he tenido estos días. Que no os he visto estas dos o tres semanas. Estos trades llevan más. Los del DAX alemano. Este del Eurostox. ¿Entré cuando entré aquí? El día 22 de febrero. Que fue la semana pasada. Este trade es del martes. De la semana pasada. Vale. Un buen beneficio. Unos buenos trades. Una buena operativa para empezar el año. Sin más. Esto es costo. Es decir. Es un dinero. Que yo. Es un capital. Que yo lo tengo como un costo. Como una herramienta. Que lo voy a necesitar para el año. Para trabajar. Es. No me voy a obsesionar. No me voy a volver loco con los beneficios. No. Entendéis. Es importante que lo veáis como una herramienta. Vuestra cuenta de trading es vuestra herramienta para ganar más dinero. Hay que protegerla. Hay que cuidarla. Mantenerla. Saber que puede haber luego semanas malas. Semanas de que hay que pagar. ¿Ok? Por eso no hay que caer en la euforia cuando tengamos algunas ganancias. ¿Ok? Aprovecharlo. Yo tenía que entrar. Porque claro. Sabéis que llevo mucho tiempo analizando esto. Viendo esto. Diciéndolo en clase. Explicándoos que venta. Short. Cambio de tendencia. No sé qué. ¿Cómo no voy a entrar? Si el máster os enseña una cosa y luego no lo hace. Mal vamos. ¿De acuerdo? Entonces. Bueno. Quería enseñaros los trades. Poco he tocado yo de forex. Ah. Bueno. O sea. Aquí también un largo del petróleo. También. Porque claro. Esto también era prácticamente un regalo. Una compra del petróleo. Esto sí que era un regalo. Casi prácticamente. Comprando petróleo con el stop loss. Que no lo cambié. Stop loss debajo del mínimo. Mirad que stop loss. Vamos. Stop loss ese es. ¿Lo veis? Entrada. Stop loss. Y take profit. Eso sí que es un buen riesgo o beneficio. Para mí. Entrada. Y el stop loss. ¿Vale? All right. Dudas. Preguntas. Sugerencias. Ideas. Algo que queráis añadir. Aportar. Comentar. Por favor. Hacerlo ahora. Porque voy a cerrar la sala en breves instantes. David. Estoy comprado en plata. Ruptura del 25,40. ¿Cómo lo ves? Gracias. Pechabet. Qué alegría volver a verlo por aquí. Un saludo. Grande. Gracias. Me alegro yo también mucho de estar de vuelta. Porque había ganas. Plata. David. 25,4. Breakout alcista. Lo veo perfecto. Es una señal. Vas a favor de tendencia. Mínimos ascendentes. No veo nada extraño aquí. Breakout. Ya sabéis que los breakouts hay que jugarlos con cuidado. Ya está. Me parece fantástico. ¿Vas a favor de tendencia? Sí. ¿Hay una señal clara? Es un breakout. Sí. Es una señal. ¿Tienes el riesgo controlado? ¿Estos los he puesto? ¿Todo bien? ¿Tu objetivo y el target, el objetivo puesto? Pues ya está. Buena suerte. A por ello. Lo único que no me gusta de la plata y el oro un poco es que, bueno, que el dólar también está fuerte. Pero ya está. Las materias primas están muy fuertes. No tenéis más que ir a mirar el AW Commodity Index. Si es que me lo quiere dar. Fijaros, el índice de materias primas. ¡Wow! Vale, están muy fuertes. Juan Carlos Máster, agradecido con la vida por tu enseñanza. Es de inmenso el valor. Muchas gracias. Namasté, namaskar, domo arigato, sí, sí, eh. Merci beaucoup. All right. Haré una segunda parte. Te veremos como siempre en un cuentagotas. Gracias por volver. Buena pregunta, Joan. Juan, voy a tener menos clases. Os aviso. Pero va a haber bastantes clases, ¿eh? No tantas como antes, pero va a haber bastantes. ¿De acuerdo? Subiré el calendario. O sea, que lo vais a ver. Me vais a ver bastante. Igual. Me vais a ver. No te preocupes, Joan. No sé si voy a estar dos al día. Eso no lo sé. De momento habrá menos clases, pero habrá más especiales. Este año voy a hablar de futuros. Voy a hablar de criptos. Mucho. Este año. Prepararos. Traigo novedades. Vale. Este año. No os lo he dicho, pero... Este año traigo. Vamos a hablar mucho de criptos. Vamos a hablar mucho de futuros. Vamos a hablar mucho de nuevos sistemas y nuevas cosas y más avanzado. Sorpresas y herramientas. Que están ahí. No lo he querido decir hoy, porque si lo digo hoy todo a la vez, es una locura. ¿Vale? Así que tranquilos, que me vais a ver y vamos a estar aquí juntos haciendo trading todo. No os preocupéis. Mirad que despeinado estoy. Por eso utilizo la gorra, la verdad, de Tickmill. Porque no solo que me hace ver mejores trades, sino que no necesito peinarme. Pero me quito el sombrero ante ustedes, puesto que es lo mínimo que puedo hacer. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí. Es un verdaderísimo placer. Un placer inmenso. Inconmensurable. Carlos, como norma general tengo muy claro mis análisis de mercado. No obstante, siempre me gusta para ver si coincidimos o si aprendo algo nuevo. A ti te pasa lo mismo, así que gracias as usual. Yo tengo el análisis, lo hago, ejecuto y ya está. O sea, es decir, ya está. No le doy más importancia. Creo que todos los análisis son válidos si están hechos bien y con cabeza. Como digo, el análisis técnico no es todo en el trading. Hoy he estado mirando la política, las fundamentales... ¿Vale? Entonces, os digo, esta semana que viene, hasta el jueves no voy a estar. Porque justo estoy fuera también que tengo una cosa importante esta semana que no puedo estar. Lunes, martes y miércoles no voy a estar. Pero el jueves y el viernes estaremos aquí con toda la familia trading, trader, como siempre. Haciendo trading, haciendo análisis y haciendo lo que nos gusta. Pasárnoslo bien, analizando el mercado, aprendiendo, disfrutando y también con idea de ganar dinerito. Claro que está, esa idea, ¿no? Gracias a todos, chicos y chicas, por estar aquí conmigo este ratito. Es un verdadero gusto y honor y placer estar de vuelta con vosotros. No os perdáis los vídeos, que este año va a ser brutal, estoy seguro. Y gracias a todos por estar ahí, como siempre. Y por todos los mensajes de apoyo, de ánimos y de todo que me llegan, que me decís de todo siempre. ¿Dónde estás, Charlie? ¿Te echamos de menos? De verdad que lo aprecio muchísimo. Os mando un beso y un abrazo enorme a todos los que estáis, tanto aquí en directo como en Diferido. O si sois más novatos, porque sé que hay gente de todos los niveles aquí, y novatos es de uno a tres años, que nadie se emocione. Os recomiendo que operéis con muy poquito riesgo estos días, o que no operéis, o que estéis muy tranquilos. Porque es un momento peliagudo, ¿vale? Hay volatilidad, puede haber una noticia que lo cambie todo, mañana sale otra noticia y se da la vuelta, ¿ok? O sea que, por favor, control del riesgo y con cabecita, ¿vale? ¡Qué gusto! Edgar, Alejo, Andrés, Carlos, Fer, Juan, Diego, Harold, José... Y bueno, todos los que estáis aquí en directo, que es un verdadero honor. Espero que tengáis un maravilloso fin de semana. Y nos vemos el jueves, aquí, de nuevo, con más contenido, pero no mejor. Porque es imposible, aquí, con mi queridísima familia trader, Tito Charly, un servidor, y por supuesto... Nuestro querido broker, Tickmill... ¡Hasta el jueves! ¡Un abrazo! Gracias a todos, chicos, un abrazo muy fuerte. Espero que estéis bien, todos, me vais contando, ¿vale? Gracias, Daniel, un abrazo. Bayron, yo estoy bajista a la bolsa de momento. Controla el riesgo, como siempre. Hasta luego, nos vemos el jueves. Buena, buena semana, buen fin de semana a todos. Chao, chao.